No a todos nos gustan los juegos que son ruidos frenéticos, ¿ok? Sí, por si no te habías dado cuenta, aún hay gente a la que le gusta jugar al Animal Crossing y tirarse 20 horas construyendo una casa en Minecraft, lo cual hasta cierto punto entiendo, pero sin permiso. Estas personas juegan mucho estos juegos, a los que denomino con el nombre de Juegos Tranquilitos. Son juegos en los que simplemente no es 100% necesario ir por el mapa aniquilando a cualquier ser que tenga la mala suerte de toparse contigo. Los Juegos Tranquilitos son un lugar donde puedes simplemente hacer lo que te plazca, volar, vas y usas tu paracaídas. ¿Qué quieres pescar? Pues tomas tu caña y esperas a lo que sea que está debajo del mar. Oh, mira, pesca otra caña. ¿Hablar con los NPCs? No, ¿por qué querrías hablar con esa gente? Está llena de monotonía, de largos aburridos y ¡oh! ¿Con que has tenido el abandonado a su padre? Me identifico, 10 y 10. Excelente juego. Esto es algo que recicla mucho de los juegos de mundo abierto. Tenemos un mundo entero para nosotros mismos, con momentos de tranquilidad, misterio y belleza. Outer Wilds es un resumen de todo lo que acabo de decir. Y quiero hacer énfasis en este juego, no solo porque la gente habló mucho de él en su momento, sino porque Outer Wilds en verdad fue un juego impresionante para su momento. El juego va a explorar este vasto mundo dejado tú muy sana y cuerda mente. Tu misión, explorar el sistema solar y resolver los misterios de una antigua civilización. Nada más, nada menos. Nada de preocuparte por los enemigos o por no apuntar a la cabeza, pequeño manco del Counter Strike. Aquí lo voy a tener eso, ¿ok? Solo tú, tu nave y el espacio exterior. Y bueno, aunque pude admitir que Outer Wilds tiene sus momentos en los que te hace manchar la ropa interior. En verdad es un juego bastante... tranquilo. Verán, hace poco tuve la esencia de comprarme una licencia a Game Pass Ultimate y solo para poder jugar este juego. Y no les voy a mentir, la verdad es que me sorprendí más de lo que esperaba. Nunca esperé que un juego de exploración en el espacio fuese capaz de hacerme salir de lo duro que son las cosas en la vida real. ¿Cómo hablarle al señor demostrador, por supuesto? Tipo, este juego es re tranqui. Comes malvaviscos, te subes a tu nave gigante, midas el espacio... ¡Oh, es un planeta! No, es un gigante de lava. Todo lo que dije antes me lleva una hipótesis. Los juegos de mundo abierto y la exploración juntos son capaces de tranquilizar a una persona. No es sorpresa que juegos como Minecraft, Breath of the Wild o Genshin Impact tengan una tranquilidad muy grande. Al fin y al cabo están hechos para que te distraigas y vayas a tu propio ritmo. Caso contrario es lo que pasa en juegos como el Dark Souls, donde nunca sabes cuándo... Donde nunca sabes cuándo... ¡Ay, por fin carajo! Donde nunca sabes cuándo... Exploración en los videojuegos es una parte primordial para poder conseguir que estés tranquilo. Puedes volar, nadar y ver todo el mundo por tu cuenta. Ya te lo sabes, romper barriles, allanamiento de morada y farmar aliquilando bichitos. Pero muchos, muchos bichitos. ¡Hablo de granjas de bichitos! ¿Cómo no te va a tranquilizar esto? Sobre todo lo va a aniquilar bichitos, por supuesto. Si una de las cosas que yo al ser humano sea tranquilo es la sensación de no ser privado de su libertad, ¿los mundos abiertos entonces son tranquilos? Sí, en su mayoría, si te das cuenta, casi todos son tranquilos. Y no sé si eso es una cosa de la industria, pero con cada juego de mundo abierto que toco, siento que la cosa se pone más tranquila que la anterior. Un ejemplo de esto son los juegos de Pokémon, donde antes, si te adivinabas a poner un pixel frente a uno en el PC, te soltaba un combate, y eso era la ciencia del gameplay, por supuesto. Pero había un punto en el que jodía bastante a tu partida. Yo solo quería curarme de Pitki, y sin embargo, terminé en este combate en el cual me sacaron a mi moribundo pajarito. ¡Dime por qué, Satoshi! ¡Dime por qué! Ok, ya he librado mi enojo, ¿ok? Ahora los juegos de Pokémon, si te das cuenta, son una cosa más tranquila. De hecho, ahora ya no peleas contra entrenadores a mayoría del tiempo. Peleas con otra cualquier bicho que tenga la mala suerte de toparse contigo. Lo cual, oye, no es bueno, literalmente reemplazamos el papel de los NPCs de antes, pero al menos ahora puedes decir que destrozas a la fauna silvestre y no a los entrenadores. No es que solo baste con que un juego sea de mundo abierto para que pueda tranquilizarte. Sí, cumples una parte de la esencia que te ayuda a estar tranquilo, y aún así, un título puede parecerte muy aburrido de lo tranquilo que es. Suena gracioso con todo lo que ya dije, pero te juro que tiene su coherencia, ¿ok? Verás, para mí un juego puede ser tranquilo, de mundo abierto y entretenerme muchísimo. Pero si un juego solo es de mundo abierto y me la voy a estar pasando muy buen rato explorando el mapa, al menos quiero una recompensa por eso. Esto depende de cada juego. Por ejemplo, en Outer Wilds, si pones el pensión a los textos y miras los planetas, te darás cuenta que te recompensan con información valiosa de la historia, la cual te ayuda a resolver anomalías como de la luna cuántica. Entonces, para que un juego tranquilo sea entretenido para el jugador, se hace lo que es obvio, señalan chicas de anime microtransacciones. Se añade un sistema de recompensa, o lo que la gente normal llama niveles, experiencia e información, lo cual nos ayuda a entender una historia o dar golpes como papá borracho. Por supuesto que el juego sea tranquilito ayuda a mantener esa esencia, pero a veces los juegos que lo sobreexplotan llegan al punto de cansar de lo tranquilo que es el asunto. Es decir, sí, me gusta estar tranquilo, pero a veces también quiero pegar golpes como un tren. En general, opino que los juegos tranquilos no tienen que ser 100% tranquilos todo el tiempo para considerarse así. Tu juego puede ser tranquilo y aún así cometer con el ocio en masa, como en el Mario Bros. Entonces, para concluir, ¿te gustan los juegos tranquilos? ¡Excelente! Juega el Animal Crossing, nadie te culpará por ello. ¿Te gustan los juegos más rollo frenéticos? ¡Perfecto! Juega el Ultra Kill o cualquier otro juego, nadie te culpará por ello. ¿Te gusta el LOL? No, en serio, ¿por qué te gusta el LOL? La pregunta de esta semana. ¿Te gustan los juegos tranquilitos o te gustan más los juegos rollo Matar bichos, matar, masacrar, morir? A mí, en lo personal, me encantan muchísimo más los juegos que son más rollo masacrar bichos acá. Entonces, pues, ¿qué espero? Tu respuesta en los comentarios. Ahí te leo. Lo estoy leyendo a todos, ¿ok? No sé dónde miré. Por cierto, mucha gente que ve mis videos no está suscrita al canal. Así que si no está suscrito y te ha gustado el video, recuerda smashar ese botón de me gusta y ese botón de suscribirse. Que estamos a punto de llegar a los 100 suscriptores. ¡Yipee! Quiero agradecer y mandar saludos a los suscriptores de Twitch de este mes. Muchas gracias por su apoyo. Recuerda tomar agua y bañarte. ¡Adiós! Vamos, Paul. Vamos, Paul. Vamos, Paul. Vamos, Paul. Vamos, Paul. ¡Qué miedo! ¡Vamos, Paul! ¡Vamos, Paul! ¡Vamos, Paul! Este modo de juego se trata de que las líneas que trazan al principio se van intercambiando entre los jugadores. ¡Vamos, Paul! ¡Vamos, Paul! ¡Vamos, Paul! ¡Vamos, Paul!